Hola señores, ¿qué tal? Y bien, como pueden ver, ya habrán leído el título, seguimos en el capítulo de papillas para los niños y el lugar primordial que ocupa el guagüí en la papilla del niño cubano. Bueno, estoy hablando de tradiciones, estoy hablando de tradicional. Y sé que cuando las cosas mejoren, todo retomará su camino. Bien, aquí tengo un pedazo de guagüí que de inmediato voy a salcochar. Ustedes recuerdan guagüí y malanga. Yo se los mostré muy bien en el video donde hice frituritas de guagüí. También he hecho la malanga hervida. La diferencia entre ambos. Que este es el pequeño, el alargado que ya lo puse en el otro capítulo de papillitas. Bien, esta es la más simple. Y esta es una que perdura con el hombre adulto, el viejo y todos. A todos los cubanos, al cubano que usted le ponga un plato de puré de guagüí con huevo frito, le está dando la vida, le está dando la vida. Nos encanta, nos encanta. Como si usted dijera, arroz con ropa vieja, con gris con ropa vieja. Es lo mismo, nos encanta a todos. Entonces, una veanda primordial para todos nosotros. Bien, entonces, ya estoy salcochando el guagüí. Y, pero como va a ser para un nene, va a ser papilla de nene, el huevito lo voy a hacer poché. O quizás lo pueda, lo salcoche con la cáscara y lo deje suave. Pero, se aviene más, me gusta más para el guagüí, para el puré de guagüí, me gusta más a la poché el huevito, cocinarlo con agüita. Y bien, ya está puesto el pedacito de guagüí al fuego y solo nos resta esperar a que esté blando. Lógicamente, antes de que ya el guagüí esté blando, uno debe hacer el huevito. Cosa de que en cuanto escache el guagüí, le pongo el huevito arriba. Porque el guagüí, ya les dije, tiende a resecarse. Tiende a resecarse. Y no debemos enchumbarlo de grasa o de más líquidos. En este caso sería leche, con lo que suavizaríamos, además de su líquido, suavizaríamos el puré. Bien, vamos a esperar a que se hablan de ese guagüí. Bien, señores, y como ya el guagüí da señales de proceso de ablandamiento, lo he pasado para la otra hornillita que es más suave. Es de un proceso más lento ella. Entonces, estoy haciendo el huevito aquí. Y ya está bien cocido. Vean ustedes con qué facilidad, con el tenedor se escacha. Sale bastante. Vamos a echarle agüita. Su propia agüita que tiene un saborcito muy rico. Para suavizar. Se pone duro enseguida. Se reseca enseguida. ¿Qué les pareció mi buché? ¿Qué les parece mi huevito buché? Un poquito de sal. Y sancé acabó. Ahí tienen una papillita de nenén. Usted rompe el huevito y va mojando el huevo. Muchas gracias por estar conmigo. Repita la receta que a usted también le va a encantar con el huevo frito o es una comida sana. Como muchos me han pedido comida sana, es sanísima. Así es alcochado el guaguín. Aumentado con el agüita. Suavizado. Y ahí tienen un huevito buché que me ha quedado magistral. Lo reconozco. Me quedó magistral porque no acostumbro a que me quede así. Bueno, los quiero. ¿Qué les pareció mi buché? ¿Qué les pareció mi buché?